RCC Noticias de Última Hora Barra 2022, el Intendente Municipal de la Ciudad de Loma Plata, Ernest Hibrich ha declarado asueto dentro del municipio a fin de que la comunidad menonita pueda disponer de tiempo razonable teniendo en cuenta que la mayoría de la población profesa la fe menonita y pueden participar de la conmemoración en celebración al culto de las fiestas navideñas. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer Cooperativa Fernheim Cooperativa Neuland FECOPROD, Inverfín Record Electric Grupo Hilagro